Yo, tengo Calderón, un mamá, un bandolero Aunque digan que soy un bandolero Te voy a decir adiós por lo que yo le doy Iba a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato estimao, ustedes conmelo andao Oye, a mí me importa poco lo que se diga de mi vida Miguel Landrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el míster por los tijeros Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo No confinan, fuera que yo tomo más Contrao más conspiración, allá me monta Y yo no soy ejemplo, mi respeto a este Posible con elito fuese en el talento Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago Critican si trabajo, critican si soy vago Y hago el primero y me tratan de segunda A tu nena le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco No me digan que soy un marco negro donde voy Le doy gracias a Dios por hoy entrar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato atimao, ustedes conmelo han dao Era, ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran Preso que os dijeron Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron de juego por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba